Hoy se anunció el cierre definitivo del INADI, según han dicho, según lo dijo el vocero presidencial Adorni, que a todo esto contrató un grupo de trolls para tuitear hace poco, que puso a su hermano como un miembro importante de la Cancillería, digo, me parece que para ellos sí hay plata, pero para los trabajadores y trabajadoras del INADI no hay. Así que estamos acá hablando con Víctor Gómez, quien es responsable de la comunicación y prensa de la delegación del INADI acá en La Plata. Bueno, primero nuestra solidaridad para empezar y preguntarte cómo estás viviendo este momento. Por más que la pregunta sea medio tonta, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás atravesando esto? No, no hay que dar por obvio nada. Así que, bueno, primero gracias por el espacio, por la solidaridad. No, es como un momento muy extraño porque en lo esperado de esto, de este anuncio, es un anuncio igual, porque el anuncio no quiere decir que sea un hecho, ¿no? Porque para cerrar un espacio como el INADI tenés que hacer una ley como la que se hizo para crear el INADI. Lo que pasa es que son seres que desconocen la ley o no les interesa, para el fin es lo mismo. Entonces estamos en esa situación donde hay que desmontar lo que parece obvio porque no es obvio. Entonces la gente piensa que de hoy para mañana un espacio público que tiene gente de todas las gestiones más diversas. Esto que decías vos sobre que responden supuestamente en teoría para estigmatizar a una gestión determinada. Yo estoy hace 15 años en el organismo, o sea, pasé por todas las gestiones. Y como yo tengo un montón de compañeros y compañeras. Entonces ya ese es el primer desmonte que hay que hacer sobre quienes formamos parte del INADI. Así que bueno, la situación es extraña, es novedosa, es un estado de shock, de conmoción, tanto acá en la delegación como en INADI central. Ya hay una serie de medidas de lucha o de explicar qué hacemos, cómo lo hacemos. Y no deja de llamar la atención que tanto un espacio político como muchos seres de a pie, como los trolls, que no dejan de ser gente que ama, odia, duerme y todo eso, celebre que gente se quede sin trabajo, que espacios que permiten ampliación de derechos también se cierren. Eso es extraño. A mí me llama poderosamente la atención porque nos tiene que permitir pensar, más allá de hoy, de qué estamos hechos para que alguien celebre que se cierre algo. En todo caso, el INADI tiene un montón de cuestiones a ser mejoradas. Tienes una estructura grande, tiene delegaciones en todo el país. Es una estructura pequeña en el Estado, no son más de 400 personas las que formamos parte. Y a esto de hoy se sumó lo que vos decías de los trolls, una investigación, entre comillas, que se lanzó el lunes o el domingo en un diario de Buenos Aires, sobre una supuesta auditoría, que es lo que dicen ellos que encontraron, pero que no hay ninguna prueba. O sea, se habló de gente que no trabaja, de una cueva financiera, de un montón de lugares. Yo trabajo acá en el pasaje de Ardo Rocha, 50, 6 y 7. El INADI está en la avenida de Mayo al 1400, son 5 pisos, hay gente que trabaja en recepción de denuncias, en talleres, en comunicación, en contenidos. Hay gente que trabaja, que va, que viene. Es eso, somos eso, digamos. Y acá en la delegación de La Plata somos 7 personas que hacemos tareas de recepción de denuncias, talleres de sensibilización en escuelas, en clubes de fútbol, en los barrios, en el centro. Entonces, es todo muy distópico, digamos. Es una palabra muy usada desde hace un tiempo y efectivamente son tiempos distópicos. Y además muy medieval, ¿no? Yo siento que es como que vamos hacia el medio ego, ¿eh? Es, quiero poder discriminar abiertamente sin que eso me genere una consecuencia. Para pensar en eso tenés que pensar en la Edad Media, digo, o en la esclavitud. Tenés que pensar en esos tipos de términos. Bueno, hay una idea que remite al siglo XIX y si vamos al siglo XIX son tiempos predemocráticos. Así que estaríamos en esa... A ver, hay algo que tiene que ver con que si nos regimos por cómo piensan muchos funcionarios o funcionarias, el INADI entra en contradicción. Claro. Porque es gente que ha discriminado de las formas más variadas, casi hasta el infinito. O sea, está fuera de catálogo. O sea, nosotros tenemos como manuales para laburar temas y, no sé, nos dejan atrás. Entonces, digo, entraría en contradicción desde esa lógica. Entonces, yo creo que hay una lógica económica, por un lado, que es el desguace del Estado. Esto, yo soy un poco más grande que ustedes, en los 90 fue así como del manual. Y después creo que hay una lógica cultural y social, que tiene que ver con una forma de mirar el mundo binaria, básica, predemocrática, medieval. Es eso, ¿no? Entonces, digo, me parece que las dos van de la mano. Y bueno, ahora está esto, está el anuncio. Yo insisto, porque si no, nos ponemos apocalípticos y definitivos. Y es un anuncio. Ahora, de ahí a que se concrete, también va a depender de nosotros y nosotras. O sea, el trabajo que sepamos hacer en términos de resistencia, de lucha, de visibilización. Hace unos minutos, las madres de Plaza de Maya salieron de decir, o sea, primero que apoyan la gestión del INADI, no esta gestión, todas las gestiones, el INADI como idea. O sea, el INADI ha sido ejemplo a nivel iberoamericano, porque no existía una entidad pública en ningún país de Latinoamérica que se dedique específicamente al tema de discriminación. Entonces, es eso. Y las madres, para eso son el ejemplo, a seguir en términos de lucha y de no resignación. De no dar un título de un vocero que no quiero calificar, porque además yo sigo siendo trabajador del Estado. No por temor, sino porque, digo, entraría en la lógica de ellos de descalificar, ¿no? Pero digo, gente que no tiene ninguna expertiz. Usted que sigue tuiteando, ¿no? Cree que lo que hay que gobernar es tuitear. Claro, se para todos los días a la mañana a tuitear con la boca. Entonces, es una sucesión de títulos que nos hacen daño, que oradan el sentido común y la vida de las personas, porque nosotros trabajamos con personas que en general han sido vulneradas en sus derechos. Personas con discapacidad, migrantes, sobre todo de países limítrofes, diversidades sexuales, pobres, pobres de toda pobreza, que han recurrido a mil instancias, muchas veces judiciales, no han tenido respuesta y llegan a ni nadie y ahí o los contenemos nosotros o orientamos. Digamos, esa es una tarea. Y es impresionante porque hasta el día de hoy, a la mañana, llamadas telefónicas, consultas presenciales, por razones que nosotros somos privilegiados, no tenemos ni idea, y no lo digo peyorativamente para nosotros mismos, pero digo, tenemos ciertos lugares de privilegio. Una persona que tiene una discapacidad y que vive en el barrio de aeropuerto y que no tiene movilidad propia, acceder al centro de La Plata es una tarea quijotesca. Digo, para poner un ejemplo de lo que trabajamos, ¿no? Es que es distinto, pobreza, discapacidad, accesibilidad, es eso. Y es como que genera entre bronca y dolor, por un lado el espacio que se perdería o que quieren que se pierda, y por otro lado la cantidad de gente que queda afuera sin poder acceder a un reclamo, una denuncia, a una orientación, porque por ahí nosotros no tenemos la tarea para ellos para decirles que te resolvemos, pero sí, andá a este lugar, andá a este lugar. Acompañar. Bueno, un apoyo, ¿no? También es un apoyo para ellos. Es un lugar de contención, o sea, muchas veces es escuchar y orientar. Decir, mirá, nosotros no tenemos porque no hay pruebas, porque no es específicamente con nuestro laburo, pero sí el escuchar, porque además son situaciones que se van agravando a la par de lo económico y de lo social. Vas quedando afuera, tus condiciones de vida materiales se van precarizando, y esto, digo, si tenés dificultades, si sos un colectivo históricamente vulnerado, vas quedando más afuera, cada vez con menos contención. Y otra tarea que me parece muy importante que llevan a cabo desde el organismo tiene que ver con los talleres de sensibilización, que es para evitar que sucedan estas cuestiones. Entonces, más allá de que solo sea un anuncio, es un golpe muy fuerte. Y están haciendo eso en muchos otros aspectos, de tirar bombas, y ya ese malestar no te lo quita nadie. No, pero además convivís como trabajador o como persona, un denunciante, o una persona que nos llama por algún motivo. Hoy me llamó alguien y me dice, tengo la angustia de que yo hice una denuncia hace unos meses y no sé qué va a pasar con eso, y además mi situación de discriminación se sigue repitiendo, se sigue dando. Entonces, empezamos a convivir con ese malestar que vos decís, con una certeza que es el Estado del que vos formás parte, el gobierno que gestiona ese Estado quiere que desaparezcas. Y esa palabra no es inocente, digo, apelan a la extinción, a la desaparición de espacios, de puestos de trabajo. Y esto que decís vos es, nuestra tarea principal sería esa, prevenir. Digo, un día el INADI, en un mundo ideal no tendría sentido de existir, ¿no? Donde no tengamos que lidiar con situaciones de violencia, discriminación, pero bueno, el mundo ideal hoy no existe, no estaría pasando que vaya a existir mañana, pero seguimos trabajando para eso. Y bueno, talleres de sensibilización en clubes, en escuelas, en escuelas con situaciones de acoso, de violencia, en clubes de fútbol, dije, en universidad, en barrios, en escuelitas, educación no formal, o sea, talleres acá, talleres en el interior, o sea, hay un montón de tareas por hacer, no es la que se hizo, sino la que habría, o la que hay que hacer. Bueno, justo, ¿cómo estás? Justo te escuché, bueno, que ya has venido respondiendo, ¿no? De qué se tratan las tareas del INADI, porque eso, está como un poco esta idea de como que fuese un ente que está ahí al pedo, como sin hacer nada, y quizás la gente desde el desconocimiento, muchas veces termina como avalando estas ideas que se están charlando, ¿no? Entonces eso, me parecía como reinteresante que acá en este espacio podamos contar un poco de qué se tratan estas tareas, o sea, vos te acercás al INADI, esto, con qué inquietudes, qué es lo que se hace desde ahí, bueno, ya estabas contando, que hay gente que va a realizar denuncias, que hacen los talleres, esto me parecía, esto quería saber. Sí, hay dos planos, un plano que es a demanda, que es esto, alguien que se acerca a hacer una denuncia o una consulta por una posible situación de discriminación, no sé, alguien que tiene insulto discriminatorio por su condición de migrante. Perdón, hago una pregunta ahí en el medio, ¿tiene que ser pública siempre la discriminación o puede ser privada? Pues yo vengo y digo, che, tuitearon esto en mi contra diciéndome esto, entonces es público. Ahora, si mi compañero o compañera de laburo me discrimina, pero queda en el ámbito, también se puede hacer la denuncia. Pues tenés que tener un testigo. Esa es la condición, porque si no queda un dicho o contradicho, y además a veces se quieren dirimir cuestiones personales en un ámbito público. Perfecto, entonces con una persona más, con un testigo, o con algún tipo de prueba, un mensaje que te haya mandado, un audio que hayas grabado. Eso se adjunta a lo que sería un expediente cuando se inicia una denuncia, y ahí se inicia un trámite formal. El IDA lo que no tiene es poder de policía, como se dice habitualmente, de manera más vulgar, que es, yo no puedo obligar a un denunciado a que se acerque. Pero sí el expediente sigue su curso, y en caso de que se tome, se admita, digamos, como una posible situación de discriminación, se evalúan las pruebas, se convoca al denunciado o al denunciante, y al final puede haber una conciliación, o se labora un dictamen donde el IDA dice si hubo una situación de discriminación o no. Eso no tiene un carácter vinculante, o sea, no obliga a la persona o a la institución. O sea, porque puede haber una institución, escuela, empresa, que discrimine por alguna situación. ¿Es independientemente pública o privada? Sí, sí, sí. O sea, hemos tenido denuncias contra instituciones privadas o públicas. En general buscas conciliar para que la persona que ha sido discriminada no sea reforzado el estigma sobre esa persona, en casos laborales que pueda seguir trabajando en ese lugar, entonces se busca conciliación. Si no la hay, se labora un dictamen, el dictamen no tiene un carácter vinculante, no obliga al denunciado a cesar en su acto discriminatorio, pero sí puede ser un argumento en una causa de otro tipo, en una causa judicial, por ejemplo. Bueno, vos tenés una demanda laboral, te despidieron porque tenés VIH. Bueno, vos iniciaste una demanda laboral. Bueno, la palabra, el dictamen del INADI es un argumento de peso en general, porque se han modificado o ha servido como argumento en una causa judicial al momento de una sentencia, como prueba, como elemento de prueba. Porque el INADI constata que esa persona, por determinadas situaciones y pruebas, fue despedida por su enfermedad. Ese es un ejemplo. Tenés un montón de ejemplos en el ámbito público, en las escuelas, con situaciones de bullying, de acoso. Sí, o sea, esa sería un poco la tarea a demanda. Después hay una tarea preventiva, que es elaborar campañas para deportes sin discriminación. Son campañas que hemos hecho acá en La Plata, en escuelas, talleres en aulas o con varios cursos. El año pasado tuvimos varios talleres con varias clínicas de la ciudad sobre los derechos del paciente, derechos de los trabajadores, o sea, una serie de cuestiones, nociones generales de discriminación. Entonces, esas son tareas como preventivas de sensibilización, que es como el ideal, digamos, porque vas trabajando y vas generando un sentido común donde hay cosas que no se pueden naturalizar. Entonces, eso tiene sentido, este anuncio de hoy, porque entra en contradicción con un montón de cuestiones que se vienen diciendo desde la campaña, no desde ahora. O sea, pero bueno, nosotros hemos tenido denuncias previo a la asunción de este gobierno contra funcionarios, funcionarias actuales. Porque es lo que decías vos, digamos, hay un discurso regresivo, represivo. Sí, además se instalaron que el empleado público es un ñoqui. O sea, me parece que vos trabajaste, ¿no? Viste como que, por lo menos en las redes sociales de esta gente que después llega al gobierno, es como que vos sos empleado público o sos ñoqui. Pero si yo trabajo, pensé que como que ellos se le hacen eso, hacen esa ecuación, empleado público, ñoqui, ni importa de donde seas, ¿no? Y tal vez un poco para ver el humo. Y festeja con los discursos de odio y sigue creciendo la vuela de odio. Yo creo que también esta contradicción que hoy marcabas de dicen una cosa, hacen la otra. Digo, hoy nombrabas a Adorni, tiene un juicio laboral contra una empresa y se llenó de plata por hacer un juicio laboral a una empresa. Y ahora están en contra de los juicios laborales. Entonces digo, hay toda una gran contradicción. Pero también siento que están como... Hoy nombrabas de en un mundo ideal, esto no pasaría, ¿no? No necesitaríamos el Inadi en un mundo ideal. Y pienso que tampoco necesitaríamos otros espacios de contención como los comedores, por ejemplo. Sin embargo, hoy los están desfinanciando. Los comedores, el Inadi, la cultura. Porque yo creo que nos quieren en el suelo. Nos quieren tirados en el suelo para que después podamos aceptar lo que sea. Porque cuando estás tirado en el suelo, muerto de hambre, muerto de sed, aceptás lo que venga. Y yo creo que están sacando todos los espacios de contención. Y ahí entra el Inadi. Me parece que es algo que está pergeñado. Sí, yo creo que son dos planos. El económico, por un lado, y el cultural. Y el social. Digo, van de la mano. Porque además, vos para sostener... Algo que me parece insostenible, porque un sistema donde seis o siete personas de cada diez quedan afuera, parece insostenible en el tiempo. Ahora, si vos haces un trabajo cultural regresivo, represivo, de aniquilamiento de espacios, bueno, después sos capaz de aceptar cualquier cosa. Es la naturalización de lo peor. Digo, cuando vos vas bajando los umbrales de aceptación, entonces hoy estamos discutiendo casi tener que dar explicaciones de por qué no está bueno quedarse sin laburo o, si vas a una manifestación, por qué no está bueno que te repriman. Claro. Digo, esto es como tiempos de cuando fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Cuando el pibe tenía que explicar por qué había sido desaparecido y no la responsabilidad de un Estado en un operativo de dudosa condición. Entonces, es como la inversión de la responsabilidad y de la prueba. Es como esto, decir, vos tenés que... Todos son... Nadie trabaja, todos son vagos, ñoquis. O sea, yo en cualquier espacio estoy seguro que hay gente que no labura. Ahora, yo te digo, trabajo acá en la delegación y en la INADI Central trabajé mucho tiempo y la mayoría de la gente trabaja, trabajamos. Y además tenés gestión para mostrar. O sea, y si querés hacer una auditoría en serio, es fácil. No es un lugar grande, inabarcable. Insisto, la operación de esta semana fue muy básica, pero además vieja. Yo estoy de comunicación, o sea, haces análisis de medios y es lo más berreta del mundo. Le saco una nota sin ningún tipo de prueba, dicen que dicen, usan potencial, no hay alguien, no hay una cita de autoridad. O sea, no hay nadie que dé un nombre, un apellido y a los tres días te anuncio que voy a cerrar el INADI. O ese espacio sobre el que supuestamente es una investigación y auditoría. Y no, no, no funciona. Es así. Además, esa contradicción, no te dicen, no labura nadie y por el otro lado es, te hacen una denuncia por cualquier cosa. O sea, que laburan. O sea, si te hacen una denuncia por cualquier cosa, porque están a todos y están laburando. Pero, por el otro lado, no labura nadie. Pero bueno, esperemos que esto se solucione. Lo que vos decías no es que está bueno aclarar esto. Este anuncio no viene a cerrar porque necesita sí o sí que sea avalado por las cámaras de diputados. Es una ley. Es una ley. Lo creó una ley. De hecho, un artículo de la famosa ley Omnibus que se cayó era la derogación de la ley que creó a INADI. Bien. Entonces, por eso, como no pudieron por ahí, tenía esta idea. Lo que pasa es que no podés, insisto, no podés de un día para el otro, sí podés despedir gente, sí lo podés vaciar de contenido. Claro. Intervenir y demás. Intervenir y esas cosas. Pero bueno, el anuncio no lo hace un hecho consumado. Yo lo digo, parece que estoy re tranquilo. No, no, no. Está bien. Pero digo, me parece que... Es angustiante igual. Es angustiante, pero no hay que entrar en pánico ni en desesperación porque también es un poco la lógica perversa de alguien que te golpea todos los días con un palo distinto. Muchas gracias por haber. Usted quería preguntar. Ah, perdón. Tenía como una última consulta que quería hacerte. Como que también se escucha mucho esto de que, por ejemplo, las cuestiones de racismo quedan como algo, no sé, secundario en un país donde el mayor problema ahora es que hay un montón de gente que no puede comer. O sea, como que hay gente que pone las dos cosas como a niveles distintos, ¿entendés? Es como, dicen, acá el mayor problema es que hay gente que no puede comer, entonces no importan todos estos entes. El INADI, el Ministerio de la Mujer, o sea, que se vayan. Sí, sí. ¿No? Como que serían temas menores. Exacto. En el contexto de hambre, pero es esto, es correr la agenda. Entonces, si yo te tengo muerto de hambre, yo te hablo de discriminación y te va a parecer un tema menor. Me parece que si vos haces una secuencia, un análisis de, hasta podés hacer un, hay un mapa de la discriminación que hicimos varias veces con un trabajo de campo en todo el país y son las personas en situación de pobreza extrema las más discriminadas porque no tienen acceso no solo al alimento sino a los derechos más elementales. Entonces digo, en esa lógica se refrenda todo lo contrario. Pero bueno, es eso lo que decías. O sea, te corren tanto el eje. que ya estás discutiendo cosas que, porque aparte es esto, como que te quiebres una pierna y después te refries y decías, no, no me voy a curar el refrio porque es más importante la pierna que la buena. Bueno, las dos cosas. O sea, no es una o la otra. Una cosa lo quitaría la otra, ¿no? Claro, no van así. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con un rasgo, una mirada humanitaria o no. Totalmente. Gracias por haber venido, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, toda la solidaridad nuevamente con vos y con todos tus compañeros y compañeras de trabajo. Yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí ahora. Aquí, ahora. Aquí, ahora. Ah, 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 ah. Ah, ah,Roq, ah.